Un espectáculo diferente, donde la idea es que toda la localidad pueda participar y van a estar invitados para disfrutar de un desfile, un desfile de tiendas locales que ya tenemos confirmados y que algunos todavía estamos por confirmar. Y además con un espectáculo musical, un show musical a cargo de Luciana Lizardo y Sabrina Prato, en el marco también de lo que es la semana previa al Día de la Mujer, así que por eso artistas mujeres de nuestra ciudad que van a estar participando de este evento. La entrada gratis, pero porque tenemos varios costos, entonces implementamos un bonito contribución que va a contener tres números que van a participar del sorteo de los auspiciantes. Tenemos las casas que desfilan, cierta gente que siempre nos colabora, va a haber muchos premios. Ese bonito tiene un costo de mil pesos. Te repito, no es obligatorio, pero bueno, consideramos que la gente nos va a acompañar y de esa manera solventar los gastos que ocasiona este evento. La verdad que esta iniciativa surgió del grupo de teatro, con Agustín al frente, como siempre, y a nosotros como comisión directiva nos gustó la idea para hacer algo distinto. Y un domingo a la tardecita, que por ahí no hay tanta cosa para hacer, nos pareció ideal, así que aceptamos su propuesta y creemos que va a ser una linda tardecita noche. ¿Otras actividades previstas a lo largo de...? Yo de mi parte te puedo informar de que va a haber un bufet. Nosotros los de teatro se dedica exclusivamente al desfile. Y todos los demás grupos, que somos varios, nos encargamos del bufet, que vamos a vender choripán y pizzas. No demasiado, pero creemos que vamos a andar bien. Y helados de polo. Y nuestra familia piramontesa se va a encargar de la bebida. Así que, bueno, vamos a degustar pizzas, choripanes, la bebida y los helados de polo. Eso va a ser para que todos los grupos restantes, que somos muchos, nos encarguemos de la parte gastronómica. Gracias. Gracias.